Víctor, bienvenido. Tanto tiempo que nos conocemos de sus visitas a la ciudad de Ramírez. Esta es su casa también. Sabemos que hoy ha recorrido junto a la cooperativa distintos lugares que pertenecen a la empresa. ¿Cómo encontró nuestra ciudad en principio? Bueno, como siempre muy bien y con el afecto y el calor humano con que siempre me reciben. Siempre viene en momentos complejos de la Argentina usted a visitar nuestra ciudad. No, no, no. No se equivoque. La Argentina vive en momentos complejos permanentes. Pero no, no. Bueno, la verdad es que igual hay buenos mensajes para los productores para que de alguna manera miren un poquito más a largo plazo con entusiasmo. Bien. ¿Cuál es el futuro que le depara, sobre todo a los productores ganaderos? Porque usted se ha especializado en eso. Sí, sí. Yo diría el gran futuro es que la demanda mundial supera largamente la capacidad del mundo de abastecer la carne vacuna. Que no hay forma de poder alcanzar esta demanda creciente. que no solamente hacia el futuro va a ser commodities o carnes de baja calidad, como es el caso hoy de la vaca manufactura o conserva china, sino que gradualmente y a medida que avanza el tiempo, cada vez van a ir valorando y pagando además por calidad de producto. Con lo cual, desde la demanda yo le diría al productor puede estar muy tranquilo respecto de su futuro. Respecto de los costos, respecto de lo que está pasando en el mundo y la propia incertidumbre que genera la macroeconomía y la política de la Argentina, ahí le diría muy atento, con mucho cuidado, pie de plomo, tratar de no dar un pasito más allá de lo que considera, digamos, tranquilizador. Su lectura acerca de los permanentes intentos del gobierno con medidas muchas veces equivocadas para dar solución a determinados problemas. El gobierno nacional, por ejemplo, muchas veces ha hablado de satisfacer la demanda del mercado interno. ¿Nunca se encuentra una solución realmente? No miran bien, porque siempre se están mirando a la punta del pie, no miran el metro o los 100 metros que siguen o la cuadra que sigue. Siempre están tratando de resolver problemas que ellos mismos generan con soluciones que lo único que hacen es profundizar el problema. Entonces, y además cuando dicen que falta carne, la Argentina hoy está comiendo. Si incluimos el pescado, 119 kilos de proteína animal. Segundo país de consumo más grande en todo el mundo. Entonces, ¿qué pretende, digamos? Y bueno, muy bien, cambiaron las especies, ahora se consume más pollo, más cerdo y otras especies, pero porque la Argentina, como en ningún lugar del mundo, hay posibilidad de abastecer el consumo de carne como vivimos en el pasado. Brevemente, pues está por arrancar. ¿Lectura y evaluación del plan ganar anunciado? Un desastre, no sirve para nada que lo rompan y arranquen de nuevo. Y sugerencia para los nuevos funcionarios. Cuando hagan un plan, háganlo con los productores genuinos, con la actividad real y con todos los que saben cómo funciona un negocio para no volver a equivocarse. ¿Qué perspectivas tiene el nuevo Ministro de Economía? No, no, no. Le abro las puertas. Digamos como a todo, le doy el crédito que se merece. Me hablan que es una persona de bien, le doy ese crédito. No conozco su trayectoria, no puedo opinar de él. Es hora que escuchen un poco más a los hombres del campo que es lo que saben. Mi recomendación es, quiten las restricciones y convoquen a los actores de la economía real que juntos iban a poder hacer cosas muy buenas. Gracias, Víctor. A ustedes, muy amable. Gracias.